Bien, profesor, buenas noches. Qué gran hazaña, pero de ya a pensar en Estados Unidos. Sí, bueno, agradecer el espacio, como siempre. Muy contento por los muchachos, orgulloso de ser el líder de este grupo, por la oportunidad que me han dado de poderlos manejar. La verdad es que se merece todo mi respeto, la afición que conectó hoy. Logramos ese paso y estamos a un partido del Mundial. Sabemos que es Estados Unidos, sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que es el favorito, pero nadie nos quita la alegría de tener hoy esta victoria, que realmente fue totalmente de los muchachos. Estoy muy contento con eso. Analizamos muy bien al rival, sabíamos cuáles eran sus fortalezas, qué nos podía hacer daño y cómo les podíamos hacer daño. Los muchachos lo entendieron a la perfección, entraron muy conectados, la actitud que tenían, generamos ese penal, más allá de que se falló, el equipo no se cayó, siguió intentando el gol de Saúl, que estábamos esperando que despertara en este premundial y lo hizo de muy buena manera. Y después el gol me parece un poco injusto, pero al final fue un buen tiro libre del equipo de Jamaica. Nos empezaron a meter con pelotazos, con faltas a lo mejor innecesarias, pero después el equipo otra vez se puso el overall, empezó a trabajar con todo, generó la opción para hacer el 2-1 y me parece que somos justos ganadores.